Tenemos muchas cosas, pero tenemos un enlace con Vicente. Si no se enlaza, veamos, démosle un minuto y está la gente. Le digo, yo estoy muy cerca del Zócalo, estoy transmitiendo muy cerca del Zócalo. No puedo ir porque tengo que transmitir y al rato tengo otro programa. Pero mire cómo está. Yo vi los camionó, vi la gente caminando cerca a mi casa, pasando con banderolas, a gente de mi pueblo. La vi llegar, están por decenas de miles de personas. ¿Cuántos van a llegar? No sé, el mitin está programado para las cuatro de la tarde. Ya veremos cómo pasa, pero esperemos un... Pero al mismo tiempo, pues seguía... Pero mire, estamos con Vicente. Vicente, ahora estoy de este lado. ¿Cómo te va? Pues está duro el solecito, pero la gente sigue llegando al Zócalo. Mi querido Paco Cruz, te mando un abrazo. Le mando un abrazo a las personas que han sido muy pacientes con esta transmisión porque se ha complicado con el tema de las conexiones. Vean nada más. Esta zona, porque ven sillas en las vacías, es para los diputados, senadores, invitados especiales. Por eso ven estas sillas aquí a un lado de su servidor. Y allá atrás es donde se está aglutinando la gente que llega desde diferentes partes de México. Mi querido Paco, y bueno, creo que vamos en cuestión de tiempo a constatar la gran diferencia entre una campaña que apesta desde el inicio con los personajes de los que se ha rodeado Xochitl Galvez y una doctora Claudia Sheinbaum que busca continuar con la transformación. No es poca cosa lo que vamos a ver y escuchar en unas horas aquí en el Zócalo, mi querido Paco. Porque lo que se busca con el inicio oficial de la campaña de Claudia Sheinbaum es continuar con lo que ha sembrado, con lo que ha dejado en estos años de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vicente, estamos viviendo a partir de este momento un proceso histórico no solo porque vamos a tener a la primera presidenta de la república sino porque verdaderamente están en juego dos modelos políticos, dos modelos económicos o regresamos al pasado con todo lo que implica, con todos los candidatos que nos siembran o damos el paso adelante con todos los problemas que tenemos y que lo hemos reconocido sin censura. Y entonces ahí... Definitivamente, Paco, creo... Para los Max Cortázar, a los Calderón, a los Zavala, o apostarle a seguir viendo por los vulnerables, por la gente desprotegida, primero el pueblo, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso, eso que ni queda hecho, el discurso de Xochitl Gálvez es lamentable, ¿no? Buscando posicionar nuevamente la visión calderonista de la seguridad que nos ha bañado de sangre desde el 2006 a la fecha, mi querido Paco. Segurador, ya no sé, del PRD. Pero...